Esta es la Maratón de Emprendimiento, Negocios en tu Mundo, créame con el apoyo de Seipa Business School, del Círculo de Conocimiento de Coordinadora y de Confama. Y voy a entrar en comunicación con Ana María Jiménez, ella es la creadora de Taller Sin Borde. Esta entidad, Taller Sin Borde, encuentra vínculos entre el espacio, el objeto y el cuerpo, entrelazados por una mirada artística, desde tres líneas de negocios, espacios efímeros, joyería y docencia. Buscan fortalecer el mercado cultural, creativo y artístico en la ciudad de Medellín. Bienvenida Ana María a nuestro programa de Maratón de Emprendimiento por Redes Sociales. Muchísimas gracias por la invitación, que bueno estar acá. Bueno, hay un primer tema que usted nos trae hoy, que nos plantea, y es la importancia para un emprendedor de entender que el proyecto como negocio es tan importante como ser creativo. A ver, explíquenos ese concepto para que nos quede bien claro. Bueno, esto es mucho más fácil de contar ahora que acaba de pasar Ana, porque yo como creadora, como diseñadora, pues yo estudié arquitectura, luego estudié artes plásticas y joyería, siempre me he dedicado al mundo de la creatividad y las ideas. Llevo ocho años siendo independiente porque desde hace ocho años decidí apostarle a una manera diferente de vivir y entender cómo quería yo relacionarme con el arte, con los clientes, con mi tiempo, con la creación. Y digamos que llevo ocho años muy bien, he logrado cosas muy ricas para mi taller, pero desde el año pasado empecé a darme cuenta que no solamente puedo seguir siendo una persona creativa y creadora, que para seguir creciendo y entender mi espacio de trabajo como un emprendimiento y que sea sostenible en el tiempo, necesitaba entender otras herramientas a las que nunca había tenido acceso. Más como administrativas, de armar bien el equipo, entender cuándo se paga el IVA, cuándo no, hasta qué punto puedo ser una persona natural, debo ser una empresa. Y hago parte del Power y con eso he aprendido cantidades porque el Power además ha logrado comunicarnos a nosotros los creadores con un lenguaje que sabemos entender. Normalmente me han intentado explicar muchas veces esos temas complejos de la administración, pero no en los lenguajes que yo iba a entender. Claro, aquí hay un tema bien importante que es el que plantea Ana María y es que cuando yo sé mucho de algo, vamos a suponer, este hombre, no vamos a suponer, real, sabe mucho de comunicación, pues tiene un 20% de éxito en esa empresa de comunicación. ¿Por qué? Apenas un 20%, porque es que hay unos factores que son supremamente importantes, como el tema del mercadeo, como el tema del equipo de trabajo, como el tema administrativo, o las ventas que son la gasolina, entonces se puede saber muchísimo, pero no vendió, ahí no hay nada. Así es, sin cliente no hay empresa. Sin cliente no hay empresa, que es el título de eso. Entonces ahí, qué bueno que Ana María nos trae este tema acá, porque tiene que ver con la formación permanente que yo como emprendedor tengo que tener. Para lo cual es una ventaja lo que está pasando en el mundo moderno y es que hoy hay acceso a mucha información, información de valor, hoy hay cursos gratuitos, hay internet, una cantidad de entidades como el caso de Pompama y el Power, que apoyan, Ruta N, muchas entidades que están apoyando todo el tiempo a los emprendedores. Estamos hablando de Medellín, pero el que esté en Lima, pues averiguará ahí en Lima cuáles son, el que está en Miami averiguará cuáles son en Miami, el que está en Ciudad de México, pero hoy hay un gran apoyo al emprendimiento. ¿Por qué hacer negocios con ustedes? Mirando a, él no va a decir a cuál cámara, mirando a esta cámara. Pues Taller Sin Borde mezcla las disciplinas y lo que hacemos nosotros es una mirada muy integral si estamos hablando del espacio. Entonces, un espacio efímero como una museografía, un festival, un evento. En Taller Sin Borde vamos a mirar el detalle y también lo global. Vamos a hablar de la narrativa, del mobiliario, de la parte gráfica y cómo todo eso se integra de manera fundamental al evento. Y en joyería, pues lo que más me interesa a la joyería es contar historias. No es una joyería comercial lo que yo hago, es más una joyería que se va a volver un objeto importante en tu vida, como un amuleto que llevas en tu cuerpo cargando una historia. Y son procesos, bueno, manuales, conscientes con el medio ambiente, sé de dónde vienen los materiales. Bueno, ¿cuál es la pregunta que tiene hoy para Diego? La pregunta que tengo para Diego es que en algunos eventos en los que he participado vendiendo mis joyas, es un gran reto saber cómo acercarme a la gente, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería como esos tips para leer en la persona a la que yo le estoy ofreciendo la manera adecuada para acercarme sin que esa persona sienta que yo le estoy vendiendo o que me le estoy como acercando inadecuadamente? Ok, hay varias, digamos, teorías para perfilar un cliente, ¿no? Yo lo que más uso es perfilarlo en dos campos, o sea, saber si es una persona sumisa o si es una persona dominante. Porque va a depender mucho el estilo en que se comunica de saber esto, de cifrar esto. Las personas dominantes suelen hablar un poco más, suelen llevar como las riendas de la negociación. Entonces, te dicen para dónde ir y hablan un poco más. Entonces, a esas personas, pues hay que comprenderlas. A veces, si nos hablan un poco duro, pues hay que saber que ese es el tipo de comunicación de esta persona y no tomarlo personal. Mientras que las personas que son un poco sumisas, pues al contrario, hay que preguntarles bastante para que nos den información. A veces ellos se sienten que diciendo cualquier cosa, pues van a hacer sentir mal al otro. Entonces, mejor se quedan callados. Entonces, a esos hay que decirles más, preguntarles, un poco orientar nosotros, pues esa conversación para venderle. Entonces, podemos detectar a estas personas con movimientos, con gestos, con las palabras que dicen, con sus posturas. Unas posturas muy amplias nos van a hablar de personas dominantes, mientras que posturas un poco más contraídas nos van a hablar de una persona sumisa.